En el caso de Ferninho fue convocado con la Sub-21, es un chaval muy joven que tiene mucho potencial, pero bueno, todavía es muy jovencito, así que está muy bien con la Sub-21 y vemos qué tal se desarrolla esta temporada para ver si puede luchar por un puesto en el Mundial de Qatar.